Te lo contaré en números, cada 365 días, 52 semanas y 12 meses, justo en el mes de diciembre durante los días 7 y 8, en Quimpayaquindío se une el sentir de más de 35 mil personas que habitan esta bella tierra, en función de brindarte una experiencia, una vivencia, una oportunidad. La oportunidad de disfrutar del Festival de Velas y Faroles. Durante dos días, las calles son agolpadas de luz y color. Más de 30 mil velas y faroles se despliegan por todo el pueblo para tu deleite. La creatividad puesta en los diseños de estos faroles refleja el esfuerzo, el trabajo, la tradición y los valores de todo un pueblo pujante. Aprecia cómo el fuego se hace amigable con la vela, para ser vestida con faroles y con la mezcla ideal de la imaginación y convertirse así en arte frente a ti. Ven, conoce este festival único en todo el mundo. Permítanos dejarte un sello de alegría, memoria y paz en tu corazón. Sé parte de la tradición y la experiencia. Bienvenidos a Quimbaya Quindío, tierra a luz de Colombia.